Ya, ahora sí. Mi carro lo hice con silicona, foamy, con un globo y los tres tubitos de cartón y un cartón un poquito más pesado para la parte de la cabina. Esto está forradito con foamy y las llanticas las saqué de un careto que tenía viejo de mi hija y acá está forrado con foamy pero acá está bueno. Vas a intentar, a ver, intentemos, a ver, ya lo infla, vuélvelo a inflar, ¿tú crees que no avanza porque está muy pesado? Sí, porque estaba… Porque no se hizo con los… por el foamy nada más se hace… es más pesado el cartón, el tubito del… es más liviano el tubito de papel higiénico que… que a ella le quedó pesado porque le hizo un forro más. Que el foamy, según eso, podemos concluir, ella lo hizo con foamy y además cartón, ¿no lo hizo? Y… y May lo hizo con… solo con el cartón. Entonces, ¿qué influyó para que quedara pesado? El foamy y el cartón pesadito que tenía para eso. El cartón pesado, bueno, listo. Pero, ¿hiciste el trabajo? Cinco, listo. Taliana, cuéntame lo del letrero. Lo del letrero, conservamos el medio ambiente. Lo hice con los sellos que hice en una anterior clase que dejaron su tarea. Se me acabó el marcador verde, entonces puse foamy para hacer este pedacito de arco y… y ya. ¿Y qué es lo que vas a hacer con la N? Voltearla. Voltearla. Bueno. Listo. ¿Cómo construyeron el aparato tecnológico? ¿Qué es ese? ¿Qué nombre le pusiste? ¿Cómo lo construyeron? Profe, la verdad es que, en fin, yo y May estábamos ayudando a traer los materiales y todo lo demás. Ambas hicimos la cartelera que… Salgan las dos de una vez, porque ellas trabajaron en equipo. ¿No es correcto? Y ellas, vaya, y ellas hicieron… Venga, primero me muestra, me dice, ¿cómo hizo la cartelera? Gracias por escuchar. Venga, me dice, ¿cómo hicieron esa cartelera? Lo primero que hicimos… Gracias. Lo primero que hicimos fue hacer los sellos. Sí, ¿con qué hicieron los sellos? Los sellos los hicimos con un tipo de espuma, con cartón y usábamos pintura para poder… Espuma, cartón y usaron pintura para poder… Y hicimos algunos dibujos para que no quedara en blanco. Ya, bueno, entonces vamos allá adelante. Bueno, ahora sí. Y entonces… Nuestros carritos, bueno, el mío lo hice con una tapita de copitos, tartón y un rollo de papel higiénico. Esto es una cartulina… ¿Hay un solo rollo o hay dos? Hay dos, hay dos. Dos. Esto es una cartulina que teníamos de… que yo tenía de unas presentaciones anteriores sobre las exposiciones. Estas ruedas… Estas ruedas son de unos carros que no utilizábamos, igual que estos esticos y estos… ¿Se complementaron para compartirse el material? Sí, señora. Bueno, cuéntenme pues. Hagámonos hacia acá para que nos lleven a Luz de afuera. Cuéntenme pues. También pusimos pitillos. Bueno, en este caso es un marcador cortado también, sí. Este sí es un pitillo. Y los pegamos con cinta. Y pusimos un globito pegado en un pitillo. Bueno, entonces ¿qué van a hacer con el globito? El globito es el mecanismo para que ruede. Para que ruede. Cuando lo infla, el aire que saca por el pitillo es el que lo expula. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. A ver, primero una y luego la otra. Para poderlo grabar al átomo. No me dio bien, no me dio bien. No importa, hágale otra vez. Ahora el tuyo. Uf. Póngalo desde que se infla. Ahora ponga una competencia, una competencia. Pero un desastre, May. A ver. Listo. Espere, espere, para que lo arranquen, lo suelten las dos. No, pero cerquita no, porque chocan. A ver. Uno, dos, tres. Ah, no, que era el de May. El de May es más rápido. ¿Podríamos pensar tecnológicamente por qué el de May es más rápido? A ver, muestre. Es un poquito menos pesado. A ver. Es un poquito menos pesado. Porque, a ver, espérate. Haga en ahí. Porque tú crees que el tuyo es menos pesado que el de... Que el de... Porque a este le ponemos una cartulina sobre el cartón, entonces... Es como un poquito más grueso, más... O sea, el tuyo es más liviano. Es más liviano. Por eso anda más. Anda más. Y es más rápido. Y también le infló más ella. Un poquitico más. Vuelvanlo a hacer, a ver. Segunda oportunidad. ¿Quién cree que quién gana? El de... El de... El de... El de Mariel o el de May. Háganle, pues. A ver, inflenlos, pues. No tiene más bomba el de... El de Mariel. Dale. O sea, inflen más la bomba del... De Mariel. Uno, dos, tres. Uy, se torció. Se torció. Bueno. Un aplauso para las compañeras. Ven acá. Dame tu teoría de por qué el carrito no puede andar. Porque cuando el carro tiene una parte más abajo y otra más arriba, solamente queda andando una llanta. ¿Queda andando una llanta? Y a veces cuando la llanta está muy lejos a la otra. Tienen que estar pegadas, como así, para poder andar. Vamos a comprobar esa y... Cuéntanos, pues. Bueno, pues. A mí, el del camino se me dañó. Ah, bueno. No importa. Cuéntanos cómo lo hiciste. Eh, cogí tres rollos de papelito. Tres rollos. Y les quité el papel. Cogí los tubos y los pegué así, como hasta acá. Luego le puse esas rueditas. Yo las cogí en un juguete que ya no me servía. Entonces, eh, hice esa parte que me quedó chueca por lo que está pesada. Entonces me quedó chuejita. O de pronto muy delgadita. También. Bien. Y en la casa lo ensayaste y te... No, no. No te funcionó. No me funcionó. ¿Tú qué crees que porque no te funcionó? No, quedó muy pesado. Pero tú por las rueditas también quedó bastante pesado. Muy pequeñas, como dice. O sea que la hipótesis de la torre puede ser real. Que porque las ruedas no son proporcionales. Venga, yo veo la rueda del de May. Que las ruedas no son proporcionales. Los ruedas no son proporcionales. Ah, rozan con el tubo. Al ser pequeñas y además que no tengan buena varilla, rozan con el tubo y no los dejan avanzar. No tanto que el rocen con el tubo, sino que el tubo rosa con el piso, entonces no ruedas. Ah, también el tubo rosa con el piso porque queda muy bajito el carro. Queda muy bajito. Muy bien. A ver, cuéntame. Lo primero conseguí los rochos de papel higiénico y lo uní en filas. Y entonces compré cartulina y compré pitillo y el globo y conseguí tarro para ponerse un rojo como pueda. A tapas. O sea que tu carro no va a rodar. Porque, ¿puede rodar con las tapas? Sí. Sí. Ah, bueno, veamos, a ver. Y acá le hice la forma de... Del... Ajá. Y aquí... Pero ese carrito, ¿eso es un tren o es un carrito? ¿Es una locomotora o un carrito? ¿Puede ser una locomotora? Bueno, ponlo a funcionar, pues. Vamos a... Ah, es que le puso varilla a las tapas. No. ¿Por qué crees que no rueda? Mira, a ver. Mira, mira con qué... Mira las varillitas de las tapas, ¿no? Entonces, ellas, miren, miren, son pitillos. Entonces, no ruedan. Y las otras, las otras llantas, ¿qué tienen? ¿Tienen como una albarilla de metal? Como un alambre, como... Entonces... Entonces, ¿este carro puede rodar? No. Igual, felicitaciones por tu esfuerzo. Felicitaciones. ¿Tu carro va a rodar? Ponlo a rodar, pues. Es un tren, ¿sí? Una locomotora ahí. Organízala en el piso. ¿Rueda o no rueda? Sí. Ay, sí, empujadito. Arreglale la llanta. Con impulso. El impulso de los otros carritos, ¿quién lo dio? El aire que le introdujeron, ¿a quién? Al globo. Uy, sí. Bueno. A ver, Esloa, cuenta. Pues, el mío no rueda. La verdad no sé por qué. El globo sí se infla, pero las ruedas giran y todo. Pero no sé por qué no. Intenta ver. Y ahora te va a decir, May, por qué. Ya dio ahora una hipótesis que ya se la estoy viendo a tu carro. Soplele bien. Ay, dale, dale, que pito más bueno, vuelvele a hacer. Bien duro. Eso inflale bastante. Pero sí suena. Bueno. Venga, pero hágale con impulso a ver si le ruedas. Así como hizo Juan David. ¿Cómo es con impulso? Así. Mire que con impulso sí ruedas. Pensé que era que tenía más, que esto no le impedía, que eso le impedía, que estaba más bajito. A ver, ven. Ah. Oiga. Oiga, ella dice, ¿y qué tal si le cortáramos el pitillo? ¿No? Hagamos el ensayo con lo que dice May. Cortarle el pitillo, porque ya dice que él, porque el pitillo está muy largo. Porque acá sí, yo también el matador estaba muy largo. Y cuando va, la hay... Con cuidado. No, no, no. No, 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 venga. Vaya, vaya, que May le haga el favor. ¿Quién sigue? Mi carrito lo hice con tapas, con un rollo de papel. Ah, no, dos rollo de papel, con un globo y con pitillos. Ah, y también con... Fomi. Fomi, bueno, desde allá. Y esta cartulina. Ponlo a rodar, pues. No, no rueda. No rueda, ni empujadito. No, creo que sí. Vea, empujadito le rodó. Venga, intente pues con el suyo empujadito. ¿Quién sigue? Hágale, a ver. Suéltelo. No, hágale. ¿Quién sigue? Salga pues. Si es demasiado grande. Bueno. De todas maneras, cinco. A ver, siga... Valery. Con el globo... A ver, gracias. Con globo, cartulina, cartón, tres grupos de papel, tres pitillos, cuatro tapas y bonita. Inflalo, a ver. No infla. A la bomba es de adorno. A ver. Impúlsalo, a ver. Bueno. Con el estilo. Vuelvalo a poner allá. ¿Quién sigue? ¿Ya terminamos? ¿Nadie más? Pues, dice, este carrito con unas ruedas, con las únicas ruedas que encontré en mi casa, con materiales circulables y con silicona caliente. No ruedas, tampoco. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué, Luciana? Porque puede ser que las ruedas son muy pequeñas. Póngalo allá. Siga, Ángel. Y está muy separada. Si el tubo es muy... ¿Cuántos tubos le metiste? ¿Tres? Tres. Póngalo acá. Y la guía decía que eran dos... Hágale, hágale. ¿Eran tres? Sí. Hágale. Mi carrito no da ruedas porque las llantas son muy pesadas. Lo hice con las rueditas de un carro que no uso, algodón como para simular que es el nudo, cartón, foamy y lo grité. Bueno, vamos a ver si por impulso. Sí. Sí, mira. A mandarlo desde allá. Bueno. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno. Pues el mío tampoco rueda, pero... Gracias. El mío tampoco rueda, la verdad. Yo lo hice con cuatro rollos de papel, tres aquí y uno y medio acá. Hice como mi mamá se gane, entonces había un rollito de gastado de ese papel, entonces lo utilicé para la otra. Esto lo usé de una caja de bombillas, las cositas, las ruedas las usé de un carrito que ya no me servía y pues el pitillo también, esto básicamente la bomba está de decoración también. Bueno, a ver si rueda por impulso. Ah, no, eso sí. Hágale, desde allá, desde la puerta. Uy, ese rueda más, qué bien. Dale, dale. Dale, dale. Sí, vea. Por impulso. No sube. No sube. Quítale la... No sube. No sube. Por favor. Dale, dale harto aire a ver. Póngalo a ver. Sí, vea. Ay, volvelo a hacer. Volvelo a hacer. Ay, están viendo, están viendo. Ay, no, piérdanselo. Ay, no. Estamos viendo física aquí. Sí, 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 sí. ¿Listas? 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 A ver. Volvele a hacer. Dale, dale, tranquila. Ay, nos perdimos la otra. Dale, a ver. Sin afanes, sin afanes. ¿Qué pasó con la inflada? Ay, nos perdimos la inflada. A ver, el de... El de Mariel. El de Mariel. Coja la cartuchera. Coja la cartuchera. Entonces, ¿vieron? ¿Cómo baja más rápido? ¿Cómo se mueve más rápido? ¿Bajando o subiendo? Bajando. ¿Qué pasó con el de Mariel? No, profesor, no se ha estapado. ¿Ah? No se ha estapado. Pues hágale usted con el... Hágalo usted. Haga con el de Mariel. Infle el de Mariel, eso. Hágalo usted, May. Sé el de Mariel. No, dale, dale. Dale, dale. Bueno, vamos a ir a otra parte. Mándelo, Mariel. Mándelo, Mariel. Mayred. Bueno. Ahora póngalo de subida. Mientras Mariel lo infla. Ahora de subida. Ah, venga, venga. Mariel. Eso. Para acá, Mariel, en la mitad. En la mitad. Es que ahí se te puede salir. Listo. Ahora de subida. Sí, eh. ¿Lista? Permiso. Ahora hágalo con impulso, a ver. Con impulso, sí. Con impulso. Muchas gracias. A ver, con impulso, es que lo torció seguro. Mami, acomódate bien. Eso. Hágale hasta a ver si lo logra. Llama, Mariel. Ah, eso. Mire que está inflando más la bomba. Pero mire. Sí.